Como parte del operativo de Semana Santa, las riberas del Río Fuerte, que cruzan al municipio de Aome, contarán con vigilancia y seguridad especializada, con la finalidad de evitar casos lamentables, señaló Sergio Liera, coordinador de protección civil en Aome, quien aseguró que el equipo trabajará durante la Semana Santa y estará a disposición de la ciudadanía a las 24 horas. Hoy por hoy, gracias a la intervención del comandante de bomberos, vamos a tener un equipo de salvavidas profesional ahí en el Río de San Miguel, con una máquina también lista para atender a la ciudadanía. Y hay órdenes, señor comandante de amarillas, las personas que no hacen caso y todo eso, pues se les va a amonestar y si hay necesidad de tener detenida una persona momentáneamente, mientras se les pasa la borrachera, se va a tener que hacer, porque no queremos ningún fallecimiento más, sin buscar culpables, estamos buscando soluciones. Extiende a la ciudadanía el llamado para acatar las recomendaciones y las medidas preventivas que se otorgarán en los diversos destinos turísticos de la región. Arledo Orduño, Meganoticias. Arledo Orduño, waiting to happen. Arledo Orduño, Meganoticias. Gracias.